Luego de que Indira Rodríguez, una de las abogadas del expresidente Pedro Castillo, indicara a BBC Mundo que su patrocinado ha perdido mucho peso, pues piensa que lo pueden envenenar, la legisladora Vivian Olivos, de la bancada de Fuerza Popular, le aclaró mediante sus redes sociales que nadie busca hacer daño al profesor Chotano. De acuerdo a la legisladora, la situación con Pedro Castillo es todo lo contrario, lo quieren vivo para que pague por sus delitos, señora abogada, dígale que nadie lo quiere envenenar, lo queremos vivo para que pague sus delitos, fechorías y todo el daño que hizo al país, se lee en la publicación. Entre los delitos a los cuales hace referencia Vivian Olivos están el tráfico de influencias, colusión en agravio del Estado y organización criminal. Por este último, Pedro Castillo tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva. Sobre el Estado de Castillo Terrones, la abogada Rodríguez indicó que se encuentra abandonado por parte de quienes eran sus más cercanos aliados durante su gobierno como Aníbal Torres y Guido Bellido. Por último, aseguró que el paso del tiempo y sobre todo el no poder hablar con su mujer y sus hijos ha hecho que la salud mental de Pedro Castillo toque fondo. Ha empezado a sufrir ataques de pánico y pesadillas, puntualizó.